Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy Akali y en este video te voy a compartir como elimino la cochinilla algodonosa en las raíces de mis suculentas si bien eliminar la cochinilla en tallos y hojas resulta complicado pues en raíces es muchísimo peor te voy a compartir que producto utilizo, como lo utilizo y las medidas que debemos de tomar en cuenta después de haber aplicado este método, así que comenzamos uno de los errores que cometemos al comprar suculentas es que no les retiramos completamente el sustrato no observamos las raíces en qué condiciones están o si tiene alguna plaga este error lo cometí con esta Ionium, yo cuando la compré enseguida llegué, la trasplanté pero nunca me deshice completamente del sustrato que traía en estos momentos pues la iba a pasar nuevamente a otra maceta y me di cuenta que las raíces están infestadas de cochinilla algodonosa la Ionium arboreum es una suculenta que crece relativamente rápido sin embargo esta hace mucho tiempo que conservaba el mismo tamaño e incluso las hojas comenzaron a verse de un color diferente comenzaron a aparecer como muchas manchas y entonces yo me di cuenta que algo andaba mal no había ninguna plaga entre las hojas o el tallo entonces es cuando nosotros tenemos que revisar cómo están las raíces si nuestra suculenta no está creciendo de una forma adecuada si vemos que el crecimiento se ha estancado y que nuestra suculenta no se encuentre en época de reposo por lo cual debería estar creciendo o además comienzan a aparecer cosas extrañas en las hojas y que antes no lo tenía será necesario que nosotros hagamos un cambio de maceta retiremos completamente el sustrato revisar a fondo las raíces y fue exactamente lo que hice y me encontré que las raíces estaban infestadas de cochinilla algodonosa entonces difícilmente estas raíces iban a poder crecer desarrollarse y absorber los nutrientes del sustrato el producto que yo utilizo para erradicar completamente esta plaga es carbendazine este producto pertenece al grupo de los benzimidasoles y es un plaguicida y un fungicida de acción rápida y la verdad es que me gusta muchísimo porque es un producto con el cual no vas a batallar vas a ver resultados inmediatamente a diferencia de algunos productos que son pues caseros que realmente gastamos más dinero a veces gastamos tiempo e incluso ponemos en riesgo nuestra suculenta y obtenemos unos resultados que no son muy satisfactorios y bien, ¿en dónde podemos conseguir este producto? yo por lo regular lo encuentro en los lugares en donde te venden los sustratos o los materiales para que tú puedas elaborar tu sustrato así como fertilizantes pero en caso de que te sea complicado encontrarlo puedes pedirlo muy fácilmente en Mercado Libre el precio oscila aproximadamente entre los 10 dólares lo que es 200 pesos mexicanos realmente es una buena inversión porque es un producto que te rinde muchísimo y bien, te estarás preguntando ¿cuánta dosis debes utilizar? realmente es muy poco solamente se utiliza un mililitro por cada litro de agua es muy importante que tú no excedas de esta dosis recomendada otro punto a tomar en cuenta es que debes agitar muy muy bien el producto antes de usarlo de esta forma garantizamos que la sustancia se active por comodidad yo hice el preparado en esta cubeta agregué un mililitro por cada litro de agua sin embargo, si tú quieres aplicarlo mediante un atomizador puedes hacerlo, solo ten en cuenta que debes de tener mucho cuidado porque debes de estar manipulando demasiado las raíces puedes lastimarlas puedes romperlas es por eso que yo recomiendo que sumerjamos las raíces para que éstas puedan absorber el producto por medio de las mismas así como por tejidos verdes puedes dejarlo aproximadamente 20 minutos 30 minutos una hora puedes dejarlo más tiempo pero tampoco te excedas una vez transcurrido el tiempo necesario podemos darnos cuenta que la cochinilla ya está muerta ahora lo que vamos a hacer es enjuagar muy bien las raíces vamos a retirar completamente el sustrato que se encuentre en ellas así como cualquier indicio de la plaga que quede completamente la raíz limpia ten en cuenta que ante cualquier ataque de cualquier plaga de cualquier hongo nuestra suculenta tiene sus defensas muy bajas se encuentra muy muy débil entonces lo que tenemos que evitar es lastimarla así que trata con mucho cuidado las raíces y como pueden ver todo esto es la cochinilla que hemos retirado de la raíz es muchísimo ahora ¿cuántas veces tenemos que aplicar este método? desde mi experiencia solamente una sin embargo si tú quieres aplicar este método como forma preventiva puedes realizar un riego cada semana y bastará con hacerlo solamente un mes como sabes se utiliza un mililitro entonces al mes tú vas a gastar 4 mililitros de aproximadamente 250 mililitros que contiene la botella entonces la verdad es que es sumamente efectivo es un producto muy muy bueno y que además pues te va a rendir demasiado y bueno pues miren así es como queda la raíz completamente limpia ya es momento de que nosotros podamos pasar nuestra suculenta a un sustrato nuevo recuerda que debes de tener un sustrato con fácil drenaje un sustrato adecuado para tu clima para que tú le puedas brindar un riego efectivo y poder evitar en un futuro que pues esta plaga se vuelva a originar como ya te mencioné este producto es absorbido por las raíces y por los tejidos verdes así que puede ser utilizado como tratamiento al follaje en el control preventivo y curativo además nos ayuda con enfermedades producidas por hongos unos puntos a tomar en cuenta que son muy importantes que debes de saber sobre este producto al momento de usarlos es que no lo debes aplicar en horas de calor intenso ni cuando hace mucho viento y por ningún motivo debes mezclarlo con aceites así que evita considerar utilizarlo con el aceite de neem el producto lo utilizamos tal cual viene en la botella así que no es necesario que tú vayas a mezclarlo con algún otro para garantizar su función y por último amigos algo sumamente importante que deben de saber sobre el Procicar es que es un producto tóxico tanto para humanos como para animales es por eso que debes de tener mucho cuidado al momento de usarlo protégete usa algunos guantes protege tus ojos no destapes con la boca la ropa que utilizaste en ese momento puedes ponerla en tu ropa sucia debes de trabajar a favor del viento o bien cuando no hay viento trata de usar algún equipo indicado para utilizar este tipo de producto y que ese equipo sea único y exclusivamente para este tipo de métodos y no para usarlos en algunas otras funciones dentro de la casa este producto puede provocar irritación en ojos y en piel evita la inhalación y el contacto directo evita la ingestión si lo ingieres puede ser fatal puede provocar sofocación náuseas vómito y diarrea considera que no debes transportarlo ni almacenarlo junto con productos alimenticios o ropa puedes guardarlo bajo llave si estás embarazada o estás en lactancia no lo utilices considera tenerlos fuera del alcance de los niños o cerca de algunas mascotas y también es importante que no reutilices el envase a un lavado ya está contaminado también es importante que sepas que este producto no es quitotóxico así que no va a impedir el crecimiento y desarrollo de tu planta ni mucho menos provocarle la muerte claro si es aplicado según las instrucciones de su etiqueta y bueno amigos por último una vez que hayas plantado tu suculenta en un sustrato nuevo puedes dejarla descansar por lo menos uno o dos días y después realizar un riego ligero es importante que si tu suculenta la tenías en sol directo poco a poco la vamos a ir incorporando nuevamente a su ubicación de costumbre claro siempre y cuando no le falte la iluminación necesaria para que pueda realizar correctamente su función en caso de que tú la coloques a sol directo puedes sufrir quemaduras muy muy graves e incluso hasta perder todas las hojas recuerda que tu suculenta está muy débil ante cualquier ataque de una plaga y al aplicar este método lo que hace es ponerla un poquito más débil está resentida así que poco a poco vamos a ir incorporando los mismos cuidados que le veníamos brindando como tip puedes agregar en tu sustrato tierra de diatomeas esta tierra nos ayuda a combatir la cochinilla algodonosa la araña roja la mosca blanca las babosas las hormigas las orugas las arañas entre otros insectos como los pulgones los mosquitos los caracoles los ácaros que invaden a nuestras plantas y además va a proporcionar nutrientes a nuestro suelo y bueno amigos pues hemos llegado al final de este video cuéntame en los comentarios que te ha parecido déjame tus dudas te invito a dejarme un like si este video te ha gustado a compartirlo y por supuesto a suscribirte al canal para más contenido yo soy Akali y nos vemos en el siguiente video